Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos, muy conformes con esta articulación público-privada, bueno, coordinada por la Unión Industrial y con la presencia de MEGA, DAW, ULIPAR, Profertil y TGS, que bueno, suman esfuerzos como lo vienen haciendo, ¿no? Estuvieron presente cuando la Blanca los necesitó, ese 16 de diciembre, los días posteriores, en todos los ejes de reconstrucción, yo creo que refundando esta noción de licencia social y de compañías vinculadas y unidas a su comunidad, y ahora en algo muy importante, que es el lado público-privado que va a articular a través de distintas formaciones para fortalecer a nuestras ONG, nuestras entidades y la sociedad civil que tanto hacen por la ciudad. Así que bueno, es un día importante y remarca lo que nosotros pensamos, que la Unión Público-Privado sin duda es fundamental para trazar un mejor futuro. Hola, soy Florencia Gastaldi del Laboratorio de Articulación Público-Privada, estoy muy contenta de estar hoy en la ciudad de Bahía Blanca para dar lanzamiento al programa Fortalecer Redes. Es una iniciativa conjunta entre empresas, gobierno y organizaciones de la sociedad civil para favorecer el desarrollo económico y social a través del fortalecimiento de las instituciones sociales. Este programa está pensado junto con especialistas que diseñaron contenidos y a instancias de formación, pero también de construcción de red, para que cada una de las organizaciones que está presente en el territorio pueda potenciar el alcance de sus actividades, así como relacionarse con las demás y con las empresas, así como con el gobierno, para influir mejor en el desarrollo de la localidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Corti, yo soy gerenta de RCI Fundación Pampa Energía. Como parte de la fundación somos socios fundadores del Laboratorio de Articulación Público-Privado y dentro de esa alianza nos pareció una iniciativa espectacular para traer a la ciudad de Bahía Blanca y poder convocar a todas las empresas que hoy están participando de este lanzamiento, que es la Red Bahía Blanca, que es un hito que nos pone sumamente contentos, sobre todo porque viene de un trabajo de ya casi dos años, en donde nos pudimos poner de acuerdo en un eje a trabajar que nos parece fundamental, que es el fortalecimiento de las organizaciones sociales de la comunidad y creemos que va a ser un primer paso para lograr potenciar esta red, para generar mucha mejor sinergia entre organizaciones y redes de colaboración que a futuro den muchísimos frutos para esta ciudad. Esto en articulación con el municipio, la verdad que está siendo un trabajo sumamente gratificante para todos, así que, bueno, ojalá que las organizaciones lo puedan aprovechar y que podamos seguir fortaleciendo esta red. Hace aproximadamente un año nos reunimos con estas empresas que son socias de la entidad para pensar una iniciativa que juntas pudiéramos llevar adelante en la ciudad y pensando en que necesitamos para nuestro trabajo en responsabilidad social aliados fuertes entre las organizaciones de la sociedad civil. Y aquí surgió esta idea de fortalecer ese entramado de organizaciones con capacitación, con formación, con capacidades y recursos que los ayuden a hacer mucho mejor su tarea, más profesionalizada, con mayor capacidad de trabajo conjunto. Por eso estamos en esta oportunidad presentando un programa de fortalecimiento que incluye capacitaciones presenciales y virtuales con organizaciones y profesionales de mucha trayectoria que entendemos va a ayudar a justamente mejorar el desempeño de las organizaciones en forma individual y fortalecer ese entramado que permite resolver los problemas sociales que son complejos y que no pueden tener un único abordaje. Bueno, buenos días a todos y todas, la verdad que estoy muy feliz, muy contento de estar siendo parte de la apertura de esta jornada en un ámbito que creo que resume la potencia, la fuerza, la riqueza que Bahía Blanca tiene. Tenemos sentados en este lado de la mesa a empresas muy comprometidas por la ciudad de Bahía Blanca que desarrollan aquí la economía hace mucho tiempo, que han generado empleo, que tienen una relación estrecha con la comunidad y que, con PCEG y yo, con PCEG, hemos podido vivenciar la estatura que han tenido las empresas en el momento más difícil que atravesó en las circunstancias catastróficas por la tragedia que nos tocó atravesar por el grado de presencia que tuvieron nuestras empresas. Así que quiero agradecer a cada una de las empresas que están aquí en el panel, Nepal, Fertil, la compañía Omega, Banta Energía, GAU, TGS, porque el gobierno industrial que siempre lo realiza, reúne, impulsa acciones en beneficio de Bahía Blanca. Tan importante como este sector de la mesa, pero mayor todavía en capitalidad, riqueza y compromiso con la comunidad es a quienes tenemos sentados, ustedes, están ahí sentados representando a la fortaleza de las elecciones civiles de la ciudad. Trabajan en diversos ámbitos. Tengo la fortuna de conocer personalmente a muchas instituciones y a muchas personas que están aquí en el panel. Me consta que el compromiso que tienen, hay inigencia del fomentismo, hay inigencia de organizaciones que trabajan con el Mies, hay representantes de entidades deportivas, representantes que trabajan en poder integrar a las personas con discapacidad. Y así podría desandar cada uno de los objetivos de las entidades y instituciones que están trabajando aquí en la ciudad. Siempre planteo que la gran riqueza de la ciudad, cuando uno la ve en perspectiva, no tiene que ver específicamente con un factor o con un proyecto. Ahora estamos en pleno debate de algunos proyectos importantes que pueden venir a la ciudad. La verdad que la historia, el presente y fundamentalmente el futuro de la ciudad se explica en las instituciones de la ciudad. Las instituciones que trabajan en el sector privado, las instituciones que reúnen a esas instituciones, el gobierno industrial, la corporación de comercio, la bolsa de comercio, nuestras unidades, el conyente, y bueno, toda la sociedad civil que viene trabajando en mucho, tiene una norma, focaliza una norma. El poder entender desde la gestión del Estado, el Estado no tiene que hacer otra cosa que coordinar, impulsar, tomar lectura de las necesidades y combinar esfuerzos. En este caso es esta iniciativa, esta red que toma una gran lectura de esta situación y genera esta red público-privada, la red Bahía, que trabaja en este caso en buscar esas herramientas que muchas veces son muy necesarias para gestionar. A mí hoy me toca ser impetente. En otro momento de hoy día me tocó trabajar en una ONG que era Manos a la Obras, allá por el 2001-2002. Me tocó ser presidente de un club, un pacífico también. Y sé perfectamente lo importante que formarse y tener herramientas cuando uno tiene en la espalda esa responsabilidad de gestionar para el conjunto de actores a los cuales uno quiere abordar desde la sociedad civil o desde la asociación en la cual está trabajando. Es muy importante este primer paso, tan importante como el apoyo que siempre dan las empresas a nuestras ambientes asociativas o a las que plantea la sociedad civil. Es muy, muy importante este inicio en la formación. Agradecerle también a Juan Tomás que esté aquí presente y a las asociaciones que también están trabajando en conjunto con la red en el diseño de este tipo de políticas públicas, y también a Romina Pires, nuestra secretaria de Políticas Sociales, a su equipo, por tomar esta iniciativa y hacer esta convocatoria. La verdad que no me queda otra cosa que decirte gracias nuevamente. Gracias a nuestras empresas, gracias a Número Industrial y fundamentalmente gracias a ustedes por lo que hacen cada día. Quiero decirles que es un momento que seguramente puede haber en ese acto, porque hace pocos meses y por algunas circunstancias actuales. Tenemos que tener confianza en el futuro. Tenemos que tener confianza en lo que hay ahora que acá pasa cuando se une. Tenemos que tener confianza en cada uno de nosotros y en nuestras instituciones, porque yo no tengo ninguna duda de que trabajarnos así, unidos, más comunados siempre, vamos a poder escribir el futuro que viene a la Casa 13. Muchas gracias.